Cientos de estudios científicos han demostrado que una dieta basada en plantas es la estrategia más poderosa para devolverte tu figura, maximizar tu energía y prolongar la vida funcional. Esto es el futuro de la medicina. A menudo nuestra decisión se ve retrasada porque no contamos con el entrenamiento para emplear ese tipo de nutrición. No sabemos por dónde comenzar y no sabemos si lo estamos haciendo bien. Estoy feliz de anunciarte que hemos diseñado la inversión médica de G-Power. 14 años de investigación científica la hemos resumido para que en unas cuantas horas sepas exactamente qué comer, cuánto comer para potencializar tu salud al máximo. No te lo puedes perder. Te esperamos.